Muy buenos días a todos y a todas y gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo o a los que tengan la oportunidad de verlo más adelante durante el día. Hoy quiero brevemente compartir mis impresiones sobre la noticia con la que nos hemos despertado. En cuanto a la nómina de empleado y empleadas de confianza de la secretaria del Departamento de Educación, la doctora Yanira Raíces, ha salido a relucir que se trata de una nómina de 700 mil dólares al mes solamente para la oficina de la secretaria, no incluye las otras dependencias o las regiones del Departamento de Educación. 700 mil dólares al mes y primero hay que empezar de cómo se obtuvo esa información. fue gracias a una petición que hiciera la senadora Ada García Montes que preside la Comisión de Educación, pero como que hace meses, hace meses. Y el Departamento se había negado a revelar cuál era esa nómina alegando que se trataba de información confidencial, o sea, empleados públicos que no pueden revelar su salario. Y recientemente, en una vista de carrera magisterial, lo han dicho, pero como con esta tranquilidad, que no iban a entrar la información, porque serán datos confidenciales, con un abogado al lado. Es como dice un buen amigo, es que hay gente que miente con una integridad. Pero bueno, eventualmente tuvieron que revelar la información y hay datos, pues qué sé yo, choferes que se ganan 4.900 dólares, personas que tienen puestos de ayudante especial, lo que eso quiera decir en ese contexto, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 dólares. Y creo que lo más que ofende es que todo el mundo sabe que no están ahí porque tengan un conocimiento súper especializado de educación o porque tengan unas habilidades extraordinarias para la administración pública. muchas de esas personas están ahí porque tienen un gran peligro político, hay exalcaldes, excandidatos, etc. Y es una maravilla que aparezca este dinero, porque parecería que en el departamento funciona, tiene toda la vigencia esa historia de los panes y los pesos y de cómo las cosas aparentemente escasas tienen de pronto la maravillosa capacidad de multiplicarse y multiplicarse sin fin. Lo digo porque precisamente en la vista en la que dijeron que esto era información confidencial, se debatía el tema de la carrera magisterial, los maestros que no están recibiendo el salario que le corresponde por ley, no es un aumento de número, por ley, una ley que está vigente. Y uno de los argumentos del departamento es el tema presupuestario y da la impresión de que toda la camura que están montando es para que quepan cada vez menos maestros dentro de ese espacio de carrera magisterial y por lo tanto gastar menos dinero, porque para eso no funcionan los panes y los peces. Para la nómina confidencial sí. Pensaba también en cuando aquí yo intenté que se aumentara el salario de los T1, son los ayudantes de educación especial, reciben hoy por una jornada parcial un salario menor que el salario mínimo y en el Senado la versión caramba precisamente que se aprobó desde la Comisión de Educación les daba un aumento, yo pedía que fuera a 15 dólares la hora y el aumento que le quiso conceder aquí el Partido Popular fue de una peseta la hora y ni así todavía el proyecto está pendiente. O pienso también en los reclamos que se hicieron apenas la semana pasada de las instituciones privadas que dan servicio y que al niño de educación especial y que no aparece el dinero, o sea, el lunes se le debía un millón de dólares a un colegio en Río Piedra, a IMEI, y el dinero no aparece, el miércoles apareció. Los panes y los peces, de pronto aparecen los recursos. Entonces, cuando vemos el tipo de gente que está siendo beneficiada tan generosamente, en muchos casos, y insisto, no voy a decir en todos, pero en muchos casos no por sus capacidades sino por su afiliación política, uno ve esto y no puede sorprender que las cosas marchen tan mal. Porque hay gente que está allí para proteger un sistema que es corrupto de distintas maneras, ¿no? Y cuando hablo de corrupción no me refiero únicamente al que toma dinero público y se le echa el bolsillo de una manera claramente ilegal o indebida. Corrupto en el sentido en que se premia la incapacidad, se premia la incompetencia y se castiga, en última instancia, a los niños y niñas que dependen de esos recursos del Estado para recibir una educación. Es indignante, es indignante que hayan querido ocultar la información, que estemos ante una nómina tan jugosa y tiene que llevarnos a reflexionar de qué queremos para el país en adelante. Esto es lo que es capaz de producir la administración actual. Punto, ¿verdad? Un asunto de interpretación. Ahí están los datos, ahí están los números y tenemos que preguntarnos si es en manos de esa gente que debe estar el futuro de la educación de nuestros niños y niñas que debería ser la inversión más importante de nuestro país y no el bolsillo de dos o tres personas cuya principal credencial es su afiliación política. ¡Gracias! ¡Gracias!